Vámonos ahora hasta Tierras Cachanillas, rumbo a Mexicali, Baja California. Y las declaraciones del actor Eugenio Derbez a través de las redes sociales que hizo recientemente ha destapado las deficiencias en las que trabaja el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en las clínicas de Baja California y en hospitales públicos, quienes no cuentan con los recursos suficientes para afrontar la pandemia del coronavirus. La información es de Naciel Episano. La clínica número 20, además de otros dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19. Y como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Luego de que el actor Eugenio Derbez publicara la situación que vive los médicos del IMSS a través de una carta escrita por un médico personal de otras clínicas, hablaron de manera anónima a este medio. Coincidieron de la falta de equipo de protección que ha sido causa de decenas de contagios en el personal médico. Hay varios, hay más de 40 médicos contagiados y son médicos graves. Son médicos que requieren de ventilación mecánica en este momento. Mencionó que la situación empeoró en los últimos 15 días que se incrementaron las atenciones de enfermos de COVID-19, ya que el contagio se propagó en el personal de todas las áreas del hospital, pese a que los pacientes contagiados se separaron en el piso primero y tercero. Además que no ha habido pruebas rápidas que detecten la enfermedad. Por lo tanto, personal médico como pacientes han sido clasificados como neumonías atípicas en la mayoría de los casos. No hay pruebas rápidas y las pruebas únicamente se hacen a pacientes que llegan ya con síntomas y que llegan graves para confirmar que en realidad sean o no sean, porque la mayoría de los casos, si llega con un estado leve a moderado, la indicación es mandarse a su domicilio con medicamento nada más. Para empezar, no se clasifica como COVID, se clasifica como neumonía atípica. El entrevistado afirmó que se requieren de caretas, guantes, cubrebocas y aislantes para atender a los enfermos. Por su parte, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció de estas carencias y responsabilizó a la delegada de la Institución de Salud de Cireza, Garnagam, que ha negado tales declaraciones. Sí ha habido un descuido de parte del Seguro Social, cuando menos aquí en Baja California, el Seguro Social no se ha puesto las pilas, es una dependencia federal, tiene su propia delegación, no se reportan al estado, sin embargo nosotros hemos estado constantemente en comunicación con la gente del Seguro Social diciéndoles que se aplicaran, ¿verdad? Por otra parte, la Universidad Autónoma de Baja California informó a través de un comunicado que 16 estudiantes que realizaron su servicio en hospitales públicos resultaron contagiados de coronavirus. En Mexicali se habilitaron tres hospitales para atender exclusivamente a pacientes de COVID-19, la Clínica 30 del IMSS, el Hospital General y el Issste. Personal médico y de enfermería hacen un llamado a las autoridades de gobierno para que surjan más apoyos a estos hospitales dedicados a atender a las personas contagiadas en Mexicali. Desde Mexicali informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.